Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, ya están agregando la mayoría. La clase anterior, ya estábamos terminando esto de ver lo de los lobbies, que es algo muy complejo. Pero vuelvo a recapitular acerca de estos lobbies, que los lobbies son precisamente un grupo, que los lobbies pueden, incluso también algo que ahora me faltó precisar, es que estos lobbies o pueden ser por la misma gente afectada por un suceso o porque quieren, tienen algo en común para un objetivo. Por ejemplo, ahorita que se me está viniendo a la mente, cuando se empezaron a crear estos lobbies para los lobbies de la diversidad sexual, que estuvieron ahí implícitos personas, como son legisladores, que pertenecen a la diversidad sexual, legisladores, algunos diputados, bueno, sí, legisladores, algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia y algunos otros activistas políticos. Entonces, por ejemplo, estas personas que de alguna manera gozan de cierto privilegio, ciertos poderes, forman también lobbies. También, como lo mencionaba la clase pasada, pueden ser lobbies creados por una empresa a donde van a contratar a profesionales de la comunicación, de las relaciones, de las leyes, y entonces van a conformar un lobby. Y ese lobby va a estar bajo ciertos intereses. Entonces, la creación de los lobbies va a depender de muchos factores. No creo que se malentienda, se confunda de que los lobbies son grupos de poder que alguien los pone, sino que van emergiendo. Va a haber algunos que sí alguien los va a poner, va a haber otros que van a emergir por la misma necesidad, o por buscar un cambio, o por defender algo. Algo justo o algo injusto, algo que tiene que ver también, los intereses pueden ser comunes a favor de una comunidad. Los intereses también pueden ser monetarios, que van tras algo, tras los beneficios de una ley, que pueden ser estos beneficios económicos o por los beneficios sociales. Entonces, una vez aclarado también, y extendiendo más esto de lo que es el concepto lobby, veíamos la clase pasada, que entonces los lobbies, sobre todo los que se generan dentro de los medios de comunicación, porque también existen lobbies que están fuera de los medios de comunicación, y también esa fuerza de esos lobbies, y todo lo que conlleva con ellos, pueden llegar a no controlar, pero así a modificar ciertas percepciones que tienen los medios, o a que manejen la información de cierta manera. Pero también existen esos lobbies que están dentro de los medios de comunicación, y que algunos lobbies los crean, los mismos medios de comunicación, precisamente para sus objetivos, y ya veíamos la clase pasada, que uno de otros objetivos, o de tantos objetivos que tienen, no solamente es obtener un beneficio económico directo, sino tener también beneficios políticos, que los van a llevar a un beneficio económico, que era lo que planteaba, o explicaba la clase pasada, por ejemplo, de Televisa TV Esteca, que con los lobbies que tuvieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que aún siguen existiendo esos lobbies, obtuvieron grandes beneficios, por ejemplo, que se les perdonaron, o no se les cobraron, por así decirlo, ciertos impuestos, y que ahorita con esta administración les están haciendo que paguen estos impuestos, y que son sumas millonarias. Dense una vuelta, no solamente a las noticias, sino a la página de transparencia, y ahí van a encontrar los montos, y van a ver que son cantidades, pues sí, considerables, ¿no? Profe, una pregunta, perdón. ¿Los lobbies pueden ser tomados como el amarillismo, profesor? O sea, lo que las prensas, en este caso, lo que los medios de comunicación tratan de plasmar para beneficio propio, es algo así, es que bueno, como que me confundí en ese aspecto. Ah, sí, a ver, este, sí, por eso, lo que yo he explicado, y qué bueno que es esa pregunta, ¿no? Los lobbies son una herramienta. Ahora, tu pregunta es que van en el sentido amarillista, sí. Hay lobbies que van a tener una interpretación, y que van a hacer de lo que ellos dicen un amarillismo para poder tener un objetivo, ¿sí es cierto? Van a existir estos lobbies, así como la prensa, ¿no? En la prensa tenemos varios géneros, ¿no? El género periodístico, y en el género periodístico, vamos a encontrar que hay periodismo amarillista, hay periodismo de nota roja, y hay periodismo negro. Explico, ¿cuáles son los tres? Entonces, este, el amarillismo son especulaciones. No se tiene nada concreto. Se especula, se altera cierta información que se vuelve amarilla o se transgiversa, que se busca el morbo y se busca la espectacularidad. La nota roja, o lo rojo, ese sí va un poquito más al morbo, pero tiene una fuente, un origen, que es violencia. Y se le da nota roja porque generalmente es violencia donde hay muertos cadáveres y precisamente por lo rojo de la sangre. Pero también se le llama de nota roja porque también hay una violencia que puede ser simbólica. El periodismo negro son incurias, algo que no está comprobado, son exageraciones extremas y es siempre desacreditar al otro. Ahora, una vez que hice esta aclaración, sí hay lobbies. O sea, hay lobbies que van a manejar la información de acuerdo a sus objetivos. Sí hay lobbies que van a utilizar el amarillismo y de alguna forma se le llaman lobbies amarillistas. Es lo que decía yo ayer o la clase pasada. Cuando salió esto del matrimonio de las personas del mismo sexo, había este lobby que estaba precisamente apoyando a ese movimiento. Pero a la par salió un lobby a lo mejor de alguna este religión. Y entonces este lobby empezó a manejar la información de forma amarillista que igual ayer ponía el ejemplo que decía que si se aprobaba la ley la humanidad iba a desaparecer. Porque entonces no lo decían pero lo daban a entender, ¿no? Que si se aprobaba la ley entonces por ley todos tenían que ser homosexuales. Y entonces al ser homosexuales no iba a haber una reproducción y el no haber una reproducción íbamos a desaparecer como especie. Esos lobbies empezaron a manejar cierta información amarillista precisamente para contrarrestar el otro lobby el que estaba pidiendo precisamente los derechos entonces entonces aquí podemos ver un lobby que está este promulgando derechos humanos y un lobby que está manejando la información y de alguna manera se vuelve un lobby amarillista entonces sí existe por eso hay que saber primero este ubicar que es un lobby y luego también que los lobbies van a tener diferentes funciones pero cada función del lobby va a responder a cuáles son los objetivos hay lobbies hablando de esto de ya dije el amarillismo hay lobbies que son este negros o sea no me refiero que me refiero que van a utilizar información que va a desacreditar que va a a cómo se llama a generar este resultados negativos utilizando el engaño utilizando la transversando la información y volviéndola de alguna manera oscura por eso o que no es clara vaya que no que no hay claridad y la va a transversar un caso muy emblemático o de alguna manera que se recuerda mucho es lo que pasó cuando el gobierno mexicano sobre todo Enrique Peña Nieto quiso desaparecer el sindicato de maestros este lobby salió de un grupo que se llama Mexicanos primero Mexicanos primero que fue por este X González la pide así este que fue lo que empezó a hacer empezó a desacreditar el movimiento de lucha de los profesores y empezó a decir que los profesores eran flojos que no estaban vaya que no tenían todas las todo el conocimiento y de ahí salió una película que ustedes recordarán la de que incluso también la presentó Carlos Loret de Mola y que le era el narrador ¿cómo se llamaba? este la tarea o la mala tarea algo así ¿no? que ese fue el nombre de esta película bueno de este documental que era un documental que precisamente no era objetivo sino que estaba presentaba la información de tal manera que desacreditó mucho la imagen y bajó mucho la imagen de los profesores este profesor ¿no fue la que se llama de panzazo o algo así? sí de panzazo exactamente gracias gracias por el dato sí se me fue el nombre entonces fue esa la de panzazo entonces precisamente si ustedes llegaron a ver esa ese este ¿cómo se llama? ese documental se van a dar cuenta que no fue objetivo era desacreditar pero porque este esa película formaba parte de una estrategia se acuerda que hablamos la clase pasada de estrategias fue parte de una estrategia para desacreditar y para que la población estuviera conforme cuando se deshiciera el sindicato y que ese sindicato al deshacerse la educación pasara a manos precisamente de este X González y y algunos otros este grandes empresarios y empezaran por privatizar la educación la educación gratuita iba a pasar a manos de de ¿cómo se llama? de privados pero este lobby era un lobby este con tintes negros era un lobby negro ahí lo vimos completamente ese es ese es una un ejemplo muy claro si ustedes dieron cuenta cuando hubo el cambio de de régimen político hemos hemos vuelto a ver otra vez ese grupo de mexicanos primero han sacado más este información de este tipo no entonces si ustedes se fijaron Carlos de Mola periodista integrante de los medios de comunicación formaba parte de ese lobby el fin era deshacer los sindicatos precisamente que viene con toda esta idea del neoliberalismo y del outsourcing entonces quitando los sindicatos se quita las prestaciones y algunos otros beneficios y se privatiza también lo mismo quisieron hacer con Pemex y fue parte también de este mismo grupo se acuerdan que hace años también salía mucha publicidad negra también hubo uno que otro este documental igual en donde estos documentales o estos este trabajos videográficos que navegaban con el el nombre de documental al final de cuentas no eran documentales bueno documentales este en el sentido estricto de tener una visión objetiva porque si es cierto que presentaban documentos ¿no? en De Pansazo presentaron documentos pero presentaron documentos con este información perfilada no pasaron el otro tipo de documentos que había o el otro tipo de información y entonces eso lo llevó precisamente a ser un lobby negro entonces si si existen si hay también ese es otro punto importante que lo cual nosotros debemos identificar sobre todo sobre todo ustedes ahora que están viendo todo esto van a encontrar que en otros países va a haber este tipo de movimiento que tenemos nosotros aquí en México y que muchas veces a ustedes cuando trabajen y que estén representando a México van a empezar a a a identificarlos porque van a negociar con estos lobbies porque van a pedir algo por ejemplo esto de las de los migrantes que ustedes ya tuvieron una materia y todo esto ya vieron todo lo que es este el movimiento de la migración si ustedes se fijan también hubo un lobby o hay un lobby atrás de estos movimientos migrantes este lobby que es lo que empezó a hacer darle información a las personas para que pudieran migrar porque una persona como los migrantes que vemos que no tienen un una visión amplia de lo que es el derecho internacional no tienen una visión amplia que son los derechos humanos de repente se congle se se reúnen y empiezan a migrar pidiendo exigiendo puntos que ellos no conocerían si no es porque alguien se los da alguien los por así decirlo les dice por dónde ir no les dice a ver saben que en el ámbito internacional en el derecho internacional en los derechos humanos dice que que todo aquel que migra tiene derecho esto porque están tal convención esto que lo que aquello y entonces cuando se reúnen en masas y pasan por un país que en este caso fue México empiezan a pedir a exigir los puntos que México firmó en los acuerdos internacionales por eso México se ve obligado a darles comida a proveer los de seguridad y a proveer los de este de salud entonces cuando vimos la caravana migrante que fue muy fue muy juzgado por otro lobby que estaba en los medios de comunicación que decía cómo es posible que este en lugar de que le da a los mexicanos les da a los migrantes porque este otro lobby que era amarillista precisamente lo que quería o lo que quería lo que su su pretensión era golpetear al poder y desacreditarlo es decir es que el gobierno es un mal gobierno porque el lugar que se preocupe por sus este con nacionales le está dando unos extranjeros que llegan que roban que violan que matan y que son lo peor de lo peor si se acuerdan que vieron el año pasado y hace dos años esa pugna entonces aquí vemos una lucha entre lobbies pero no se van a enfrentar directamente sino que su poder va a ser la manipulación de ciertos grupos entonces este grupo de lobbies que está promoviendo la la migración pues los está proveyendo de cierta información entonces por eso vemos que los migrantes que pasan por nuestro país cuál es su primer objetivo llegar a Tijuana llegar a la zona este de la frontera ¿para qué? para pedir asilo político les digo estas personas que no tienen mucho conocimiento de repente llegan es que quiero un asilo político y ustedes ya lo vieron en esa materia de migrantes que no cualquiera puede pedir asilo político se pide asilo político en una de las cláusulas del derecho que dice que se puede pedir uno de los tantos puntos que hay que ahorita me acuerdo uno de los puntos más importantes que dice que se les da asilo político cuando una persona es perseguida en su país con fines políticos y cuando está en riesgo su integridad física y también su integridad moral y entonces este migrante o este refugiado pero no es migrante y luego se vuelve refugiado estos refugiados o estas personas que piden refugio o asilo político entonces este convocan o evocan o piden los acuerdos internacionales entonces vamos a ver por lógica una persona que es pobre que no tiene estudios migra ¿cómo va a llegar a pedir algo que desconocía? entonces hay un lobby que capacita personas que reúne a personas a los que son pobres que esto que el otro les vende la idea o les dice que es lo que pueden hacer no es que venderle la idea y muchos optan por este por migrar ojo dirían si si migraran individualmente no sería tanto problema aquí 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 se hizo una migración masiva y esa migración masiva no fue por tuita fue organizada y por quien fue organizada por un lobby será justo e injusto que objetivos tiene ese lobby aún no lo sabemos la cosa la cosa es que esto está apoyando esos movimientos y hay un representante del lobby que se hace pasar por migrante y es el que hace todos los arreglos el que pide el que hace a la nación por la cual va atravesando entonces vamos a y hay diferentes lobbies en diferentes países hubo un lobby de Argentina Perú de migrantes peruanos que precisamente salió una caravana de Perú para Estados Unidos y en todos los países que están en su trayecto y van pidiendo esto por humanidad por el derecho internacional por esto por aquello y también son sabedores del derecho de la constitución de cada país y se presenten en la constitución de Colombia cuando pasaron por Colombia dice que esto que el otro porque está sujeto al derecho internacional y entonces estos países le tenían que proveer de alimento de vigilancia y de salud tan es así que ustedes vieron y se han percatado que aquí en México ya se han creado instituciones para los migrantes y esas instituciones han creado refugios para los migrantes y están operando en Chiapas están operando en la Ciudad de México y están operando en todos los estados fronterizos aquí estamos viendo que hay uno de los tantos objetivos de ese lobby cuál es el objetivo principal aún se desconoce pero los objetivos que ya hemos visto es que ya se han creado ciertas instituciones para ciertas necesidades de los migrantes por eso tenemos esta afluencia de migrantes ¿no? de repente que la primera cabana que la segunda caravana y pues saben que la unión va a ser la fuerza y están dirigidos por personas por un lobby también tenemos el lobby contrario podemos ver el lobby que por ejemplo estuvo mucho financiando Donald Trump en los Estados Unidos de estos rancheros sobre todo ha sido mucho en Texas que tenían la encomienda de que tú ves un migrante disparale ¿se acuerdan de esas noticias? que había rancheros que iban a cazar migrantes y que estos rancheros por este apoyo de estos lobbies llegaron a tener un acuerdo con los con la Border Patrol y decían es que nosotros le ayudamos a la patrulla fronteriza a resguardar pero resulta que hubo muchos crímenes ¿no? muchos los casaban como venaditos y cuántos casos no conocemos de algunos conocidos que de repente dicen es que mi mi familiar se fue al otro lado y no llegó y no sabemos a dónde está algunos cuerpos fueron recogidos y fueron enterrados en territorio mexicano y luego se le echaron la culpa al crimen organizado ¿cuántas fosas? como las fosas de San Fernando no quiero decir que todas las fosas de San Fernando sean por parte del lobby que está en contra de los migrantes también hay ciertas fosas que el crimen organizado se ha matado gente y las ha puesto así ese es otro movimiento ese es otro asunto pero tampoco se le ha podido comprobar a estos lobbies que hayan hecho eso son teorías pero si existe un lobby que en este caso podemos decirlo negro porque está alertando a los norteamericanos diciéndoles que y es un lobby que era este precisamente se sospecha no lo estoy afirmando varios este periodistas varios intelectuales lo han dicho se sospecha que tenían apoyo por el presidente de ese entonces Donald Trump porque aparte tenía mucho que ver con el discurso que Donald Trump estaba dando ¿no? cuando puso la barrera fronteriza que decía que este puso la barrera porque quería parar que entraran estos inmigrantes porque este eran asesinos violadores iban a quitar el trabajo etcétera 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 y que bajo esas premisas estos grupos operaban pero eran organizados por un lobby y también eran respaldados por los medios de comunicación algo así como que decían allí en los noticieros que ser ciudadano norteamericano era proteger la nación y proteger la nación era matar migrantes por eso podemos explicarnos el gran odio que revivió y podemos encontrar videos en la red por ejemplo de gente que escucha a personas en restaurantes hablando español y los agrede ¿no? les dicen wet back go home mojado vete a casa y aquí estamos en América ¿no? les dicen habla inglés aquí estamos en América y luego de repente hay estos conflictos precisamente porque hay un lobby existió un lobby o existe un lobby que empieza a ser amarillista y de amarillista se torna en un lobby negro entonces bueno esa es parte de esta explicación alguien tiene más alguna duda y qué bueno que lo preguntaste Francisco igual se me iba a pasar es que esto de los lobbies es muy interesante y es muy complejo de hecho sí bueno y a lo que estaba diciendo también acerca de que nos iba a servir para los tratados y eso bueno también me tocó ver que en China dividieron relaciones con Tailandia justamente por uno de los primeros puntos que había dado de lo de su relación bueno de que los tailandeses eran liberales para lo que son las LGBT y todo eso o sea lo estaban promocionando y los chinos como son muy ortodoxos digamos muy cerrados oye parece se le cayó la señal estaba dando una buena participación nos esperemos que se vuelva a conectar que luego pasa esto me imagino que se le se le cortó la transmisión bueno en lo que lo recupera y nos acaba de ilustrar porque si es un ejemplo muy claro y pues precisamente por ejemplo hay un lobby o hay varios lobbies que conforman un lobby general que es el que está promoviendo estos derechos humanos ojo no estoy diciendo que esté mal estoy diciendo que existen para promover derechos humanos hay otros lobbies que dicen lo que están haciendo estos lobbies de promover estos derechos humanos está mal están en contra de Dios están en contra de la naturaleza todo lo negativo y ustedes como representantes o como estudiosos de de las relaciones internacionales tienen que tener mucho cuidado esa es una pequeña línea por eso le digo no está mal no está mal que este busquen los derechos humanos y que dentro de los derechos humanos están los derechos reproductivos están los derechos también de la diversidad sexual forma parte de esa de ese abanico de derechos que a lo mejor a algunas personas no les gusta porque no comulgan es respetable pero no pueden o vaya no sería correcto atacarlos o desacreditarlos o decir que no están bien porque si ya están dentro de los derechos humanos y los derechos humanos están reconocidos a nivel internacional pues tienen que estar entonces a eso se refería parte de lo que dice este Francisco ¿no? ahora es aquí como vemos la visión entonces la visión de los este estos japoneses chinos australianeses que es un poco más cerrada por sencillo la palabra es ortodoxa o sea un poco más cerrada un poco más clásica un poco más digamos a la antigua y el otro este los filipinos están mucho más abiertos y están con este cambio entonces hay este choque de visiones hay un choque precisamente de ideologías que hay que identificarlos y que en cada este bando siempre van a existir lobbies o sea estos grupos bueno nos quedan siete minutos en lo que se vuelve a conectar Francisco bueno entonces vemos que los lobbies va a haber un un problema muy muy marcado muy acentuado en cuanto a la libertad de prensa que estamos viendo existe una libertad de prensa o existe la libertad de empresa que era lo que damos la clase pasada que es ello que muchas veces este se disfraza con bandera de libertad los beneficios y las visiones que tiene una empresa y que nos los han metido por mucho tiempo en la cabeza sobre todo con la idea de democracia se acuerdan que en alguna una de las materias que vimos en redacción que yo les decía que muchas veces a nosotros se nos dice que ser democrático es comprar cuando nosotros yo les explicaba esto que les decía yo que para nosotros decíamos ay pobres cubanos están muertos de hambre o sea si tienen una crisis si tienen este carencias pero no a tal grado de como nos los hacen ver de que tener democracia es tener este centros comerciales tener democracia es tener grandes marcas ¿se acuerdan cuando en ese entonces yo les decía que al final de cuentas no tenemos libertad al final de cuentas terminamos comprando lo que los medios nos dicen o sea ¿por qué compran todos Nike? ¿por qué compran iPhone? ¿por qué compran este porque estamos teledirigidos? a ver ahora sí ya regresó Francisco a ver si te escuchamos un lobby te cortó la libertad de expresión de hecho no lo que pasa es que he tenido problemas con el internet últimamente pero le decía que tras esto afectó a casi diferentes partes de Asia que tenían correlación con China porque decían que o sea ¿cómo iban a permitir eso? era casi como diciendo que era impuro nada y por ejemplo ajá y como los coreanos este por ejemplo también tenían tienen como que esa perspectiva también decidieron cerrar tratos y unos este un poco de comercio con con Tailandia cosa que también le abrió pauta a que él empezara a buscar a diferentes lados y empezar a correlacionarse con países obviamente no tan grandes pero así un poco más este se puede decir que abiertos como lo que es Filipinas este empezó a ver hacia el hacia Europa diferentes países incluso en partes de América del Sur tiene correlación con Chile con Brasil pero o sea después de todo este como que de este problema ajá como este pudo como que irse estableciendo para poder abrirse campo y por ejemplo tiene gran impacto ya también aquí en América Latina como este y son factores que se dieron a conocer a nivel internacional sí efectivamente y aquí también luego viene cuando te estabas fuera era lo que yo explicaba que luego también hay suma de lobbies hay un lobby que tú estás hablando de la diversidad de los lobbies de Tailandia luego hay otro país que comerje y entonces se empiezan a unir y estos lobbies empiezan a presionar a las instancias internacionales para que tomen este cartas en el asunto y empiecen a mediar y empiecen a que se vuelvan a recobrar este los tratados o los puntos de ciertos tratados que se quitaron precisamente por ese por esa acción entonces se fijan si es poder es lucha de poder y en esa lucha de poder pues están los medios o sea porque los países empezaron a quitar como tú le dices este negociaciones con tantos países porque lo dan a conocer por medio de los medios estrategia mediática y que es precisamente los medios forman parte de esta herramienta de los lobbies tanto para la forma negativa como la forma positiva lo que tú mencionabas en esta última parte de tu participación ahora se está recuperando ¿por qué? porque hay lobbies que están tratando precisamente de contrarrestar la la visión que se tiene por ejemplo del LGTBIQ ¿no? que dicen que es el diablo que la humanidad va a desaparecer entonces cuando empiezan de alguna manera aclarar cuál es el objetivo este ven que el problema no es más que simbólico es un problema más de una visión errada de lo que es no es un problema cultural porque lo que dicen es que es un problema cultural no es cierto porque en China existen así como en México tenemos a los mushes en China existe también una figura similar de hombres que se visten de mujer y que tienen una función este cultural para el desarrollo de la misma cultura y de la misma especie la cuestión es que aquí en México tenemos a los mushes que son hombres por ejemplo que muchos de los casos son de que son en las familias donde no nacen mujeres son todos hombres generalmente el más pequeño este se le empieza a educar y se le empieza a culturizar como mujer para que cumpla con la función de una mujer que biológicamente no pudo haber sido o no nació en esa familia y este hace las funciones de la mujer que es ver a los papás ¿no? y todo lo que es este esta construcción de género pero bueno ya me está parpadeando que ya se me terminó el tiempo y regresamos con el tema en unos minutos ¿vale? que ya está parpadeando